¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy Freddy Bueno chicos, la verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo, pero me habéis insistido un montón Y por lo tanto he dicho, mira, vamos a hacer una cosa, voy a explicarles de qué manera está avanzando Scott Cawthon en todo el tema de la programación de la nueva noche de Final Fantasy Freddy Del nuevo juego, como queráis llamarlo Y después de ahí, pues ya nos vamos haciendo una idea Hasta que nos salga una información súper, súper, mega importante No creo que pueda dedicarle otro vídeo, que vaya a dedicarle otro vídeo a un teaser, ¿vale? Más, básicamente porque ya lo dije justamente ayer que iba a hacer unos cambios en el canal Y que quería dedicarme mucho a los gameplays, ¿vale? Entonces quería subir dos vídeos al día y este vídeo lo voy a subir como muy, muy, muy temprano Para dejar hueco luego a mis dos gameplays del día, que es a lo que me quiero dedicar al 100%, ¿vale? Que espero que muchos de vosotros pues lo entendáis Que de verdad también, muchas gracias por todo el apoyo Muchos de los comentarios que he recibido han sido súper, súper positivos Eso es lo que estoy contento, que puedo seguir contando con mi gente, con mis fuconeros Y de verdad, muchísimas gracias chicos por todo el apoyo, sois enormes Y aunque de verdad tenga muchísimas menos visitas en los vídeos que voy a estar subiendo próximamente Creo que voy a estar mucho más satisfecho el hecho de currarme más las cosas, poner las cosas bien Y voy a estar mucho más contento, creo que voy a llevar un camino mucho más feliz dentro de YouTube Voy a hacer lo que me apetece, voy a hacer lo que me gusta Y voy a disfrutar como antes se hacía, que de eso se trataba YouTube Bueno, la cuestión chicos, Scott Cawthon ya dijo que iba a actualizar Poquito a poco su página web poniendo una barra donde te explicaba un poco Cómo iba la noche en Fanitia Freddy, muchos de vosotros me han dicho Ves una imagen, ves una imagen, coméntala, coméntala, coméntala yo Pero ¿cómo quieres que comente esto amigo mío? ¿Cómo quieres que comente esto? Igual, pues voy a explicarle a la gente cómo va a ir avanzando Scott Cawthon Estad muy atentos porque os dejaré seguramente el link en la descripción De la página de Scott Cawthon Donde ahora mismo si te metes aparece esto En el cual te pone Programming Characters y un 8% Significa que va por el 8% de, obviamente, los personajes programados Es decir, son 50 personajes a 20 de dificultad Pues imaginaos todo lo que tiene que hacer para poder sacar la mayor dificultad del juego Y para poder hacerlo bien Entonces, seguramente si nos metamos mañana esta barra estará un poco más avanzada Si nos metemos pasado, un poco más avanzada Así, 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 así todo el rato Y obviamente no voy a ir dedicando un vídeo a cada barrita que va subiendo ¿Entendéis? A no ser que salga algo muy, 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 muy importante Hasta aquí lo vamos a dejar, todo lo nuevo de Custom Night, ¿vale? Como bien os digo, me parece bien porque justamente ayer cuando me metí Iba a un 4% Hoy ha subido otro 4% Es decir, que en unos 30 días o así aproximadamente Ya tendría, yo diría, que todos los personajes programados de Scott Cawthon Y básicamente esto va a ser un poco la continuidad Esto va a ser un poco los nuevos teasers Que va a ir trayendo en su página web, ¿vale? Ya os digo que podéis ir visitándola diariamente Pues si oye, queréis enviarme algo de Mira, se ha subido esto y pinta guapísimo O mira, esto es completamente diferente a lo que estábamos viendo últimamente Pues yo estaré atento y os informaré de las nuevas cosas Sin más chicos, no quiero alargar mucho más este vídeo Porque básicamente es un vídeo extra de los de hoy Espero que os haya gustado, que me pongáis en los comentarios Si tenéis ganas de ver Custom Night o no ver Custom Night Y otra de las cosas que he estado leyendo Es que queréis que cambie el fondo Que dices que este está muy deprimido Es que no sé qué hacer, me acabo de mudar Tengo esto en plan aún por montar Y luces, no sé si comprarme un croma Ponerlo aquí atrás y poner más luces No sé, la verdad es que no sé Yo diría que un croma podría estar de puta madre Pero bueno, si más chicos, que os quiero un montonazo Que nos vemos Un adazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Todas las mineras ofensas que tienen con Twitter, Instagram y Facebook Así que... ¡Gracias!